Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos de volver a participar de este hermoso festival y tremendamente contentos de estar participando de la presentación acá en Córdoba con esta hermosa movida que se hizo desde parte de la Dirección de Cultura en la Municipalidad de Oliva realmente con una convocatoria muy linda de gente acá de la capital de nuestra provincia así que bueno, muy contentos de estar acá participando sin olvidarnos que vamos a estar el viernes nosotros en la primera noche del festival de la Navidad Gaucha de Oliva después de 13 años creo que estuvimos la verdad que siempre tenemos buenos recuerdos de la gente de Oliva y de la zona porque el festival creo que ha crecido muchísimo y bueno, para nosotros los artistas siempre es un placer volver fundamentalmente con artistas con la grilla que hay así que creo que, bueno, el celebratorio de Salta, los de Alberti, Lucio Rojas bueno, creo que van a ser dos noches, tres noches tremendas, ¿no? así que por supuesto que convocamos a toda la gente de Oliva y de la zona a que se lleguen para que disfrutemos de esto que también es entrada gratuita, ¿no? o sea, creo que es muy importante eso no hay excusa no, no hay excusa para nada y fundamentalmente para escuchar a quién a los soñadores nos han presentado unos temas nuevos hoy día y lo van a hacer también sí, sí, todos los temas del disco este historias de dos son diez historias distintas zambas, chacareras, canciones Tinku Tinku, Tinku boliviano historias de dos y de tres también, alguna que otra claro, algunas de tres también por ahí pasa la desagradecida de Ariel Rubiolo bueno, varios temas de todo un poco, así que no hay excusa y la engañe están todas mezcladas las chicas, pero todo bien no hay excusa están todos invitados y los esperamos a todos a compartir unas hermosas noches ahí en la ciudad de Baliba con la fiesta, el festival de Navidad de Agucha ¿y vamos a cantar qué? ¿vamos a cantar algo? sí, pero antes quiero que también me cuentes que están armando todo para crecer el año que viene la peña que tiene en Villa María, ¿no? sí, del 26 de enero al 7 de febrero la peña de los soñadores ahí nomás a veras del río Talamuchita en la costadura de Villa María nuestra peña con también artistas de todo el país que van a estar dándonos eso tan lindo que es música alegría canto recitados humor vamos a tener de todo en la peña y algo muy importante también para nosotros después de cuatro años volvemos a estar en nuestro festival de peñas el día sábado 4 vamos a estar compartiendo con grandes artistas la noche y nos vamos con la engaña ahora canta corazón porque no callas no te cansas de llorar no ves que me estoy muriendo no ves que no puedo más no ves que me estoy muriendo no ves que no puedo más no ves que me estoy muriendo